Bueno, el jueves 27 voy a estar en Pinar de Rocha, otra vez en Pinar que es como mi casa ¿Cuántas veces fui? ¿Cuántas veces hice yo? ¿Cuántas veces bailé? ¿Cuántas veces invité a morir? Hola gente, bueno, el jueves 27 los espero como siempre en mi VIP de Pinar de Rocha En un mega show, en ese mega lugar, nada más y nada menos ¿Con quién? ¿Con mi amiga? ¿Mi amiga o mi enemiga? ¿Estamos en combate? ¿Los queremos? ¿Somos escandalosas? Se los digo, no se los digo, la señora Carmen Barbieri los espero no fallen Pinar de Rocha ¡Suscríbete al canal!